Sí, estamos concienciados de los partidos que nos vienen, sobre todo del partido este domingo que es crucial. Y bueno, ya te digo, trabajando muy bien, con confianza y deseando que llegue el partido del fin de semana. Sí, bueno, pues con el corazón en la mano y de mi sinceridad siempre, creo que habréis visto los partidos que hemos jugado, tanto en casa como fuera, sobre todo los últimos, yo creo que hemos sido merecedores de ganar. Hay dos equipos, el otro equipo también compite y bueno, quizá nos falte ese puntito de fortuna, porque es que para mí en el fútbol hay ese puntito de fortuna, sí que está claro que si no insistes no te va a llegar esa fortuna y bueno, yo creo que es que insistimos todos los partidos, todos los partidos tenemos oportunidad de marcar, en defensa estamos trabajando bien y bueno, es que nos falta nada para conseguir ese resultado que nos acerque un poquito más al objetivo de la salvación. Bueno, sí, sí, yo he pasado situaciones así, ya creo que son dos, te diría, incluso tres con esta y bueno, son momentos complicados en los que quizá el club, incluso la afición, no se esperaba que fuera así la temporada, pero bueno, ya te digo, esto es fútbol, las circunstancias han decidido que nosotros estemos así, muchas veces el juego también y bueno, lo que se pide es unión que hay dentro del vestuario, yo creo que cuando salimos a jugar también hay esa unión y bueno, ya te digo, falta que encadenemos esa victoria que nos haga creer aún más de lo que ya creemos. Bueno, una pregunta, yo no es que cambiaría nada, simplemente pues corregiría esos errores, ¿no? Al final sí que es verdad que para tener esos errores hay que jugar y bueno, muchos errores sobre todo en el principio de temporada, quizá errores muchas veces individuales que nos han penalizado mucho y bueno, al final estamos en la situación en la que estamos, pues no es por casualidad. No, bueno, el míster siempre, si lo habréis escuchado varias veces, es muy irregular, él siempre se fija en el día a día, estoy totalmente de acuerdo, lo que nos viene es el día de hoy, bueno, a corto plazo el partido del domingo contra Linares y bueno, eso nos transmite confianza, seguridad y tranquilidad, ¿no? Que es un partido más, sí que es cierto que lo que conlleva es que si ganamos, seguro, estaremos a cinco o a seis puntos porque hay un partido entre los rivales y bueno, si no se cosecha esa victoria, pues al final quizá esté un poco todo más decidido, sabiendo que aún quedarían puntos por jugarse. Bueno, ya te digo, no me gusta comparar, la temporada pasada fue muy buena en todos los sentidos, esta temporada ha sido una temporada nueva porque primera federación es una temporada que ha salido este año y bueno, sabíamos que era muy complicada pero quizá no la hemos preparado como se merecía, ¿no? ¿Liderazgo? Bueno, yo creo que cada uno en sí mismo tiene que ser líder, ¿no? Y bueno, al final si tú eres un líder, pues lo que haces es llevarlo al colectivo para el tema de luego los partidos. Bueno, ya te digo, vamos a intentar el domingo ganar y a partir de ahí veremos dónde estamos. Yo no sé nada de esas informaciones, en el vestuario no se habla absolutamente para nada del futuro, se habla del partido contra Linares, de que si ganamos tenemos muchas opciones de salvarnos y ya te digo, yo de esas informaciones no sé nada y cuanto menos sepamos creo que mejor, ¿no? Yo creo que todo el mundo está comprometido en el día a día, en el partido del domingo y bueno, al final nos estamos jugando todos el contrato, ¿no? O bien aquí o bien en otros sitios, tenemos que ir a muerte porque esto se acaba, ¿no? Bueno, sí que es cierto que al final la temporada colectivamente no ha ido bien y bueno, cuando colectivamente no ha ido bien, muchos jugadores a nivel personal quizá no estemos contentos, ¿no? Sí que es cierto que al principio de temporada personalmente fui bien, luego a raíz de que fueran pasando los partidos, incluso la dinámica del equipo no iba bien, al final no ha estado bien y bueno, sí que es cierto que los últimos partidos sí que estoy contento, pero ya te digo, quedan cinco partidos en los que espero dar mi mejor versión como la pude dar el otro día en Algeciras aunque no se consiguiera el resultado de tres puntos, pero bueno, espero acabar bien la temporada.